... nos muestran ahora a los integrantes del conjunto World Perfect. Otro equipo que siempre suele hacerlo bien en las contrarrelojes por equipos del Tour de Francia, Vyacheslav Ekimov, Eric Decker, Aztec Valsbol, Franz Massen, Leon Van Bont, Ron Mulder, Edwin Van Hoeydon, Eric Van Lanker y Mark Bauter, son los componentes de esta formación, sin duda alguna, buenos galgos, corredores como el holandés, Eric Decker, es un buen contrarrelojista, ahora Franz Massen, Vyacheslav Ekimov, Edwin Van Hoeydon y Eric Van Lanker, son cinco miembros del equipo que a buen seguro van a llevar el peso de esta contrarreloj. Ahí tienen precisamente a Aztec Valsbol, el noruego, cerrando el grupo, y atención porque como pueden ver, corredores ya que se van quedando, se trata del corredor del TVM, Rob Harmeling, ha perdido hace mucho ya que ha pasado por ahí su equipo, el TVM, así pues, vamos a esperar que no haya demasiados corredores que se vayan fuera de control, porque cada año se suele marchar alguno a casa. Recuerdo por ejemplo en el Tour del 89, en la salida de Luxemburgo, como Manuel Guijarro, un corredor que debutaba entonces en el Tour de Francia con el Quilme, en la segunda etapa se tuvo que marchar ya cara a casa, para casa se quedó muy cerca de la salida, el equipo lógicamente no pudo esperarlo, y después no tuvo tiempo él solo de conseguir entrar dentro del control, que marcará la organización según el tiempo final, se establecerá un porcentaje dependiendo del tiempo final del kilometraje por hora que se haga en esta contrarreloj por equipos. Lo que sí está claro es que en una contrarreloj como la de hoy, que pueden ustedes observar que tan de moda se pusieron las ruedas lenticulares, como hombres como del World Perfect, especialistas en este tipo de contrarreloj por equipos, no llevan ninguno esa rueda, eso quiere decir que temen, como es lógico, la fuerza del viento, porque hay bastante viento y el que se quede descolgado lo va a poder pasar francamente muy mal en esta etapa, yo creo que aquel que pierda la rueda quizá se pueda marchar a casa, la cierran el control. Sí, además teniendo en cuenta lo sinuoso del trazado, utilizar aquí una rueda lenticular sería auténticamente un error, es mucho más difícil mover ese tipo de ruedas cuando hay que andar subiendo y bajando, ahí están los integrantes del equipo World Perfect, por el momento perfectamente coordinados, y es que de algún modo estos hombres son los herederos de aquel famosísimo T. Raleigh, luego Panasonic, que es el equipo de Jan Rast, el que más contrarrelojes por equipos ha ganado a lo largo de la historia del Tour, en concreto 12 por 5 de los conjuntos en los que militó Eddy Merch en su momento, el Faema, Faemino o Molteni. Esta es la 39ª etapa por encontrarlo por equipos que se disputa en la historia del Tour, la primera fue en 1954, ganó entonces la selección suiza, se disputaba por selecciones nacionales el Tour, y luego a lo largo de las 38 carreras en la modalidad de contrarreloj por equipos que se han disputado en el Tour de Francia, tan solo ha habido una victoria española a cargo del conjunto KAS en el año 64. Vemos a los integrantes del Fielme Avianca con dos de sus corredores que están perdiendo ya el ritmo. Es una imagen grabada, yo creo, esto. El paso debe ser el del kilómetro 53 y medio. Abundando lo que decía Ramón Pizarro anteriormente con los corredores de World Perfect, son auténticos especialistas en este tipo de etapas contrarreloj, porque además tienen un director que era un auténtico especialista en su día. Junto con Neteman formando parte del Raleigh, casi casi pulverizaron en 1979 un récord que estaba establecido en una contrarreloj por equipos. Sí, precisamente ese corredor creo que Cadena lo va a pasar muy mal, como su propio equipo no frene para esperarle y no perderle en el Tour de Francia, porque al fin y al cabo lo van a evitar en las etapas de Pirineos y Los Alpes. Por el momento se quedan seis hombres. Digamos que el Gelme pasó por el kilómetro 45 con un minuto y 28 segundos perdidos sobre el TVM, que es su referencia. Vamos a ver con cuánto pasa ahora de retraso sobre el equipo holandés en este punto kilométrico número 53 y medio. Un minuto 24. Han rebajado mínimamente su desventaja con respecto a los holandeses, pero observen cómo tiene que descoordinarse totalmente para esperar a un hombre como Cadena, que es uno de los tres que se le han quedado descolgados. Un niño que estaba despistado, estaba mirando ya el paso del equipo, ha estado a punto de tirar a Julio César Cadena. De todas maneras hay otro hombre que debería ir mucho más atrás. Vamos a ver cuál es la decisión de Álvaro Pino. De todas maneras a Kelme, lógicamente, la clasificación en general no le interesa demasiado. Y vamos a ver cuál es la opción que toma con respecto al corredor Julio César Cadena, aunque la diferencia era pequeña. Hay que suponer que en esa bajada, parando un poco el equipo, va a poder conectar de nuevo con sus compañeros. Y ahí tienen al Ample Panaria. Los equipos italianos que siempre suelen hacerlo muy bien en las contrarrelojes por equipos son los que están marcando los mejores de tiempo. Recuerden, en el kilómetro 2, 29.04. Y en el 45, 58.34. Hay una gran tradición en el ciclismo amateur italiano de contrarreloj por equipos, de los 100 kilómetros contrarreloj por equipos amateurs. De hecho, han sido varias veces campeones del mundo y campeones olímpicos. Y eso se nota también en sus equipos cuando participan en las contrarrelojes importantes. Y lo que les comentábamos, en las subidas el equipo se descontrola absolutamente. Ahí cada uno va con las fuerzas que tiene. Observen cómo el hombre que va tirando en primera posición va controlando para que su ritmo no desgaste excesivamente a sus compañeros. Puesto que, y volvemos a recordarlo, tienen que llegar 5 a meta. Si en algún caso llegan 4 corredores y el 5 llega un minuto más tarde, el 5 llega un minuto más tarde, el 5to corredor sería siempre el que marcaría el tiempo del equipo. Y observen, ahí ya solo quedan 6. Así pues, por eso el corredor que va en cabeza está intentando controlar su ritmo para no descolgar a sus compañeros. Pues a pesar de que está marcando los mejores tiempos hasta el momento, el conjunto Lampre también con problemas en cuanto a la unidad del grupo. También se le han quedado 6 ciclistas. Podemos ver ahí entre ellos a Pavel Tonkova. Pero es que realmente esta subida, que tal y como nos indicaba Álvaro Pino, antes de comenzar la transmisión, es la parte más difícil del recorrido. Se les va a atragantar a más de 4. El Telecom pasó también por el kilómetro 22, efectuando el segundo mejor tiempo. Vamos a hacer un breve repaso. En el primer tercio de carrera, Lampre, mejor registro. A 29 segundos el Telecom. A 30 el Festina. A 51 segundos el Loto. A 55 el TVM. En el kilómetro 45, de nuevo el Lampre. El mejor tiempo. A 1'18 el TVM. A 2'25 el Mercatone. Y a 2'46 el conjunto del Kelme-Avianca. Mientras que por el kilómetro 53, tan solo han pasado hasta el momento tres equipos, con el Lampre que ha efectuado el mejor registro. A 1'28 está el TVM. Y a 2'53 el Kelme-Avianca. Esa es pues la situación en estos momentos. En el curso de esta tercera etapa del Tour de Francia. Ahí está el último punto frenómetrado. A 12 kilómetros y medio para el final. Tan solo, como les decía, han pasado esos tres equipos. Hay que destacar que esta temporada tan solo se ha disputado la contrarreloj por equipos. En eso el ciclismo ha cambiado también bastante, puesto que anteriormente se disputaban muchos más contrarrelojes durante la temporada. Y ahí tienen la salida de Banesto. Ahí empieza a ser importante para los aficionados españoles. Miguel Indurain. Pueden ver que varios corredores han optado, algunos por casco, otros por el buzo. Y algunos, como propio Miguel, que de momento no ha querido ni casco ni buzo. Recuerden que el año pasado ya se quitó el casco en la disputa de la primera contrarreloj individual. Puesto que le molestaba, según decía, no podía ver bien con esas gafas que llevaba incorporada al casco. Y como contó después, él ni sabía que esas gafas se podían quitar. Y por eso se lo quitó todo entero. Ahí tienen la salida de Banesto. Y un problema a tener en cuenta, sobre todo con este equipo que acaba de ser el mismo, con Banesto. El problema se llama Miguel Indurain. Miguel Indurain va a tener que regular mucho porque puede dejarse algunos compañeros en la etapa. Miguel Indurain está muy fuerte. En la contrarreloj puede marcar un ritmo elevadísimo. Y algunos se pueden quedar. Por eso debería estar muy atento Miguel Indurain en la contrarreloj. Aparte, como es lógico, de marcar la mayor fuerza posible, la mayor velocidad para intentar ganarla. Pues con Miguel Indurain como jefe de fila, Marino Alonso, Vicente Aparicio, Jean-François Bernard, Ramón González Arrieta, Melchor Mauri, Erwin Nipoer, Gerard Ruey y José Ramón Uriarte. Y para que les quede claro lo importante que ha considerado, que es esta contrarreloj por equipos, José Miguel Echavarri, los cuatro cambios que ha realizado el equipo respecto al año pasado. Repiten Indurain, Alonso, Bernard, Gerard Ruey y José Ramón Uriarte. Cuatro corredores que se defienden muy bien en la contrarreloj por equipo. En cambio, no están Delgado, Garmendia, Gorospe y Prudencio Indurain. Ya han sustituido Melchor Mauri, un excepcional contrarrelojista. Erwin Nipoer, un corredor de mucha potencia que también va a echar una mano importante al equipo. Ramón González Arrieta, que lógicamente en este caso es el escalador y quizá no pueda aportar demasiado. Y Vicente Aparicio, otro corredor que también es bueno en la montaña, pero que se defiende mejor que Ramón Uriarte González Arrieta en la contrarreloj. José Miguel Echavarri tomó conciencia durante sus visitas a esta contrarreloj en el Tour de Francia de lo importante que iba a hacer. Ya me comentaba también Juan Fernández que cuando él estuvo aquí, después de la Lieja-Bastón-Lieja, habían ráfagas de vento de 80 kilómetros por hora. Todos los directores vieron que aquí se podía incluso llegar a perder el Tour de Francia. Por eso José Miguel Echavarri diseñó este equipo muy fuerte, muy potente, para poder afrontar con garantías la disputa de esta contrarreloj por equipos. Pues vamos a ver qué es lo que sucede a lo largo de estos interesantísimos e importantes en el desarrollo total del Tour de kilómetros de la contrarreloj por equipos. Llega también el cronometraje en el primer tercio de carrera del equipo italiano liderado por Claudio Chiapucci. El Carrera, precisamente, ha hecho el segundo mejor tiempo por detrás del Lampre. Se han quedado los compañeros de Chiapucci y Pantani a 26 segundos de esos 29 minutos y 4 segundos efectuados por los integrantes del equipo Lampre. El Carrera habitualmente suele hacer bastante bien las cronos por equipos. Ahí estamos viendo ahora a los compañeros de Gianni Buño y de Amolidina Abduyaparo, los hombres del Polti. Como les decía, el Carrera fue quinto el año pasado a 47 segundos del GBMG. En la temporada 92 fue segundo a 7 segundos tan solo del Panasonic. Y en la temporada 87 firmó uno de los tres triunfos conseguidos por equipos italianos a lo largo de la historia del Tour en las contrarrelojes por equipos. Ya tienen al primer equipo ya, llegando a meta, y además el Carrera en el 92 fue prácticamente líder durante toda la contrarreloj, hasta que finalmente el Panasonic le arrebató la victoria. Entonces Chiapucci se mostró ilusionadísimo porque pensaba que con esa gran prestación de su equipo podía llegar a ganar el Tour de Francia. Ocho corredores llegan del equipo TVM, así pues han recuperado a algunos de los que se estaba quedando. Entrada en meta ya para el equipo holandés. Es el primero que va a finalizar esta contrarreloj con un tiempo de una hora, 23 minutos, 26 segundos. Así pues, primera referencia en la disputa de esta larga contrarreloj, 66 kilómetros y medio, entre Calais y la entrada del Eurotúnel. Y de nuevo, los corredores del equipo Polti, otro equipo que tiene buenos contrarrelojistas, Perón, Shirea y Zanov, han sido miembros del equipo 100 kilómetros contrarreloj Amater. Los dos primeros, lógicamente, en Italia, el segundo en Rusia. Y además, pues acompañan corredores como propio Gianni Buño o como Sergei Utschakov, que son buenos contrarrelojistas también. Y como repetíamos al principio, casi casi eso es una máxima. Los equipos italianos siempre, siempre suelen hacer buenas contrarrelojes por equipos. De momento, no demasiado orden. Así es, no se apreciaba ahí un excesivo orden. Rápidamente recomponen las cosas los integrantes del Polti, con Buño, Abdullaparov, Fidanza, Martinelli, Utschakov, Felicioli, Perón, Shirea y Dimitri Zanov. Y vemos ahora el paso del conjunto del Mercatone 1 por el kilómetro 53. Ustedes recuerden por ahí el mejor registro. Una hora, ocho minutos y un segundo para los integrantes del Lampre. Pero atención porque sale ahora el tiempo del conjunto World Perfect por el kilómetro 22. 29 minutos y 16 segundos. Se coloca en la segunda posición a 12 segundos tan solo del equipo Lampre. Este es el repecho más duro del recorrido. Desde que les comentábamos en el kilómetro 53 tiene aproximadamente un kilómetro. Y como pueden ver, los equipos ya la acusan, puesto que ahí ya se llega con las puertas bastante justas. Ya que tienen el equipo de la 11, el equipo de Manolo Sainz, que forma en esta contrarreloj con Zule, Breukin, Herminio Díazabala, Dufo, Leániz, Rincón, Sierra y Neil Stephens. Lógicamente ya la baja de Lorraine Alaver, el corredor francés, que por cierto sigue su recuperación. Ayer fue operado, como les comentábamos, tres horas y media de intervención, no cinco como se había comentado en un principio. Ahora va a tener que estar una semana más en la clínica. Después estará cuatro semanas con alimentación líquida para que luego no tenga problemas en recuperar la movilidad de sus mandíbulas. Y tres meses después calcula a los médicos que aproximadamente estará totalmente restablecido. Vemos ahora ahí el mercatone que finaliza pues ese duro repecho de un kilómetro que está afrontando el equipo que dirige Bruno Vicino. Siete integrantes del equipo italiano que tiene a John Callen, a Eros Poli y a Rosario Fina como integrantes de ese conjunto que han conseguido campeonatos del mundo en la especialidad de los 100 kilómetros contrarreloj. 1'38 lo perdido por los hombres del mercatone. Y volvemos a ver imágenes ahora ya del equipo de la once que tiene tres cambios con respecto al de la temporada anterior. Que recuerden hizo la segunda plaza a solo cinco segundos del GBMG. Efectivamente, el año pasado Manolo Saiz se llevó también un buen disgusto porque trabajó mucho esa contrarreloj ya en la concentración del mes de enero luego en la concentración previa al Tour de Francia. Este año no ha preparado tan específicamente esa contrarreloj. Además quizá el equipo es algo inferior puesto que no está Bruinel, no está Lubioti, no está Martínez. En cambio le sustituyen Sierra, Dufo y Rincón. Sobre todo la baja de Bruinel a buen seguro que se va a notar y lógicamente también tiene un corredor menos puesto que el año pasado ya al haber disputado esta contrarreloj y este año por esa desgraciada caída no puede estar en esta contrarreloj. El Polti que parece que poco a poco está ya rodando con más ganas y observen por el tipo de formación es fácil pensar en estos momentos que el viento está dando de cara. No se protegen demasiado el uno al otro. En el caso que el viento fuera lateral irían mucho más escalonados derecha, izquierda, izquierda, derecha, dependiendo de dónde soplara el viento. Así puede ser que en estos momentos en esta zona que están disputando los corredores el viento puede estar pegando de cara y ahí sí que ha habido la gente que ha arriesgado. Ruedas lenticulares, como encuentren viento lateral estas ruedas pueden convertirse en un obstáculo para los corredores del equipo Polti que cierra ahora Jamolidina Dujáparo. Sí, realmente le han echado valor a la cosa los hombres del equipo Polti dirigidos por Claudio Corti. Esa es la clasificación provisional en el primer tercio de etapa. Primero continúa siendo el Lampre 29 minutos y 4 segundos. Segundos se ha colocado el World Perfect a 12 segundos, a 26 segundos está el Carrera a 29 el Telecom y a 30 segundos el Festina. Lo que pasa es que hay cambios de dirección constantes han podido ver ahí como el equipo ha girado absolutamente a la derecha así que... Sí, yo creo que es un error sacar ruedas lenticulares con este tipo de recorrido que hay y el viento que está haciendo. Difícil precisar ahí a ver si con estos árboles podemos apreciar cuál es la dirección del viento en estos momentos, pero Álvaro Pino ya decía de salida que era muy difícil prever nada porque el viento podía cambiar había constantes cambios de dirección en el recorrido y eso puede afectar mucho lógicamente a la disputa de esta contrarreloja. Lo que queda claro de todas maneras es que las contrarrelojes duras, las contrarrelojes con viento siempre van a favorecer al equipo que consiga rodar mejor y al equipo más potente. Ahí tienen al equipo Loto disputando también este repecho largo de un kilómetro seis corredores quedan ahí entre ellos Peter De Klerk el líder de la montaña salta poco ya para concluir ese repecho eso puede venir bien a ese corredor que marchaba descolgado para poder entrar nuevamente en la parte final pero observen ya el esfuerzo además claro, una subida así no se hace tan cómodo con una bicicleta de contrarreloj como con una bicicleta de montaña el cuerno va mucho más inclinado hacia adelante y eso obliga a una posición incómoda para un corredor que está habituado lógicamente a subir pues por ejemplo como Luc Rosén con bicicletas tradicionales. Está clarísimo que este recorrido está descomponiendo totalmente a los equipos que tienen problemas para mantener su unidad y creo así a bote pronto que todavía no hemos visto pasar por aquí a ningún equipo con los nueve integrantes y esto da idea de la dureza que ha habido en los 53 kilómetros anteriores ese tirón de Peter De Kler no tiene ningún sentido va cada uno por donde puede parece que quisiera hacer una estapada Peter De Kler con respecto a sus compañeros en fin, no tiene mucho sentido la acción de De Kler que está haciendo todo porque yo estaba pensando a lo mejor se podía puntuar en el gran primer de la montaña pero no lo hay atención porque llega el conjunto Kelme seis de sus integrantes van a hacer algo más de una hora y veinticinco minutos recuerden hasta ahora el único equipo que ha llegado el TVM con uno veintitrés veintiséis ahí tienen a los seis hombres que le han quedado a Álvaro Pino los integrantes del Kelme Avianca que van a hacer su cruce por la línea de meta en estos momentos el tiempo del quinto un minuto una hora veinticinco minutos y quince segundos hemos visto al líder del conjunto Laudelino Cubino que era el que cerraba la formación atención porque también ha pasado por el kilómetro veintidós el Polti que se ha colocado tercero a dieciocho segundos del Lampre que sigue siendo el mejor veintinueve cero cuatro para el Lampre veintinueve dieciséis para el equipo World Perfect y veintinueve veinte para el conjunto del Polti ya tienen al papel y Klaas un equipo que también tiene cambios importantes respecto al año pasado aquí por el equipo Klaas entonces como les decimos constantemente estaban el año pasado Rominger, Chávez, Cartín, Gastón, González Mauleón, Müller, Olano y Unzaga recuerden también que Olano y Unzaga ya no llegaron a disputar esta contrarreloj por las dos caídas que sufrieron así pues ya solo con los tener los nueve de entrada el equipo ya es mucho más fuerte y además hay que añadir las entradas de Portolami y de Nico Emons dos corredores que también van a ser muy muy importantes para el rendimiento del equipo de Tony Rominger han visto como llegaban han visto como llegaban tres corredores los que había ido marcando en los tres puntos que ofrece la organización el equipo Lampre se coloca de momento primero en esta contrarreloj por equipos lógicamente quedan aún muchos muchos equipos por llegar y ahí tienen nuevamente a los corredores del equipo del MAPE y Klaas recuerden el año pasado perdieron dos minutos y seis segundos respecto al primer equipo clasificado el que ve más de ese minuto de sanción George Muller siempre ha explicado después que si Tony hubiera perdido el Tour por 55 segundos jamás hubiera podido olvidar ese pequeño empujón que se dieron entre él y John Unzaga aunque él defiende que en ningún caso pudo considerarse como un empujón si no y además lo van a ver constantemente como ideas de colocación incluso para el corredor que está volviendo hacia atrás situarle de que tú ya estás ahí que pase para atrás lo que aguanta ahí un poco la posición no se consideró excesivamente justa esa sanción porque además se comentó también que se había visto incluso durante la transmisión al GB hacer lo mismo y en cambio no fue sancionado el Motorola el equipo que está rodando otro equipo que suele hacerlo bien también en los contrarrelojes por equipos están viendo sobre impresionados los nombres de sus integrantes en efecto los corredores del conjunto estadounidense del Motorola que dirige Kenny Kuiper hicieron el año pasado la tercera posición con 26 segundos de retraso sobre el CBMG y son los ganadores de la contrarrofe por equipos disputada a comienzos de temporada en la vuelta a México sobre 22 kilómetros lógicamente es una referencia que queda ya muy lejos de la validez toda vez que han pasado pues más de 5 meses y medio de competición la última contrarrofe por equipos disputada esta temporada que tiene ya un poquito más de validez aunque solo fue sobre 20 kilómetros se disputó en el Tour del Mediterráneo pero también al comienzo de la temporada y fue ganada precisamente por el GBMG los italianos que el año pasado triunfaron en la contrarreloj por equipos del Tour de Francia y observen en el detalle por ejemplo aquí Michel Derniz el torredor alberga del motorola ya no le vemos ha salido con bicicleta normal no ha escogido el cuadro de contrarreloj ya ha comentado también a Varo Pino esta mañana que la subida iba a ser incómoda en ese primer repecho en ese largo repecho que hay al final del recorrido y Michel Derniz ha escogido una bicicleta tradicional acoplada con ruedas de bastones para disputar la contrarreloj y el MAPEI que estamos viendo ahora algunos de sus corredores han escogido lenticulares casi la mayoría sí, sí pues habrán hecho una revisión a última hora del circuito y habrán decidido asumir esos riesgos los corredores de Juan Fernández que comentaba espera estar 30 segundos arriba o abajo no lo tiene claro respecto a su gran rival el equipo Vanesto y mientras que estamos viendo a los integrantes del conjunto Chazal Motorola pasó por el kilómetro 22 efectuando el mejor tiempo 28 minutos y 55 segundos para los hombres del equipo estadounidense que han aventajado ahora en 9 segundos al conjunto Lampre la nueva clasificación pues Motorola primero en el primer tercio de etapa a 9 segundos el Lampre a 21 segundos War Perfect a 27 el Polti y a 35 el Carrera las imágenes recuerden 28.55 mejor tiempo hasta el momento en el kilómetro 22 para el conjunto norteamericano que tiene dos bajas respecto al equipo del año pasado no está Andrew Hamstein y tampoco está Maximilian Chandry los corredores que han entrado en sus lugares son Raúl Alcalá y el neozelandés Stephen Swartz así pues bastante equilibrado el equipo respecto al que disputó la contrarreloj por equipos del Tour de Francia una contrarreloj que le hicieron también en la que brillaron también a un gran nivel y además da la sensación también de que los norteamericanos están mostrando como uno de los equipos que más organizados hemos visto aunque como os comentaba anteriormente Raúl Pizarro no han llegado aún a la parte más dura del recorrido a sus repechos finales donde se llega ya con las fuerzas más justas y donde hace falta incluso la colocación del plato de 43-44 dientes el plato pequeño que han preparado para esta contrarreloj aproximadamente los equipos que están en ella pasaba ahora el St. Yates el corredor británico a guiar al resto de sus compañeros de equipo estos son los integrantes del 9 Mile siete corredores para afrontar este repecho cuya cima está situada en el kilómetro 53 y medio a 12 y medio para el final momentáneamente no hay novedades en cuanto a pasos cronometrados intermedios recordemos que hasta el momento han llegado solo tres equipos primero el Lampre una hora 21 minutos y 46 segundos luego el TVM a 1 minuto y 40 segundos y el equipo KM que ha hecho un registro 3 minutos y 29 segundos superior a los del Lampre sale ahora atención porque sale ahora el cronometraje por el primer tercio del equipo GBMG y confirmando los pronósticos mejor crono para los hombres que dirige Giancarlo Ferretti 28 minutos y 37 segundos 18 segundos mejor que el Motorola 27 mejor que el Lampre 39 mejor que el World Perfect y 45 mejor que el Polti de Gianni Buño Ferretti siempre ha sido también un estudioso del ciclismo un director perdón que en su teoría del ciclismo es en que ha de predominar el grupo por encima de las individualidades quizá porque nunca ha tenido tampoco un corredor para ganar un Tour de Francia quizá estuvo ese año con el Ariostea disputando el Giro con Lely pero ha sido la vez que más cerca ha estado y Ferretti que impone pues esa teoría del bloque por encima de las individualidades lo cual lógicamente le viene también muy bien para la disputa de la Contrarreloj por equipos el GB pues que confirma de momento esa gran prestación que tuvo ya el año pasado cuando vemos entrada en meta ya para los 7 corredores que quedan en el grupo del equipo Mercatone 1 Medellini vamos a ver el tiempo del quinto una hora 25.12 a 3.26 del tiempo marcado por el Lampre Panaria la verdad es que el Mercatone ha hecho muy buena temporada hasta el Giro de Italia y me parece a mí que no llega ya demasiado bien a este Tour de Francia en cualquier caso en cualquier caso los corredores del equipo que dirige Antonio Salutini han hecho 3 segundos mejor su tiempo final que el del conjunto que el me ahí está el cronometraje por el primer tercio de carrera primero como les decíamos GBMG segundo Motorola a 18 segundos a 27 segundos el Lampre a 39 el World Perfect y a 45 el Polti de Gianni Buño llevan los compañeros de Miguel Indurain y el propio corredor Navarro 21 minutos de recorrido en estos momentos acercándose también a ese kilómetro 22 mientras que las imágenes nos muestran a los hombres del Castorama ellos tienen como corredor mejor clasificado Armando de las Cuevas a 24 segundos del líder de Chris Portman el corredor inglés del equipo GAN recordemos que la clasificación general de cara está importante contra Rop por equipos está encabezada por Chris Portman con 15 segundos de ventaja sobre Miguel Indurain 19 sobre Tony Rominger 20 sobre Ola Blupic y atención porque el Telecom estaba haciendo unos buenos registros 21 segundos tiene de ventaja Chris Portman sobre Diamolvín Abduyaparov sexta plaza para Alex Zule a 22 segundos a 23 está Johan Museov octava posición para de las Cuevas a 24 segundos la novena para Thierry Marí también del equipo que están viendo ustedes del Castorama a 29 segundos y la décima para Edi Señer a 30 segundos Castorama pues ya disputado también en esta contrarreloj ya están todos los equipos disputando esta tercera etapa del Tour de Francia 66 kilómetros ya 66 kilómetros y medio contrarreloj por equipo ya tienen al MG Tecno Gym GBMG Tecno Gym formado en este Tour de Francia por los corredores que van viendo sobre impresionados y que de momento ha realizado el mejor tiempo en ese paso por el kilómetro 22 primera referencia que ofrece la organización y que confirma pues la gran prestación que consiguieron en la pasada edición del Tour de Francia los hombres del equipo del GB que van bastante bien organizados aunque quizá no se está viendo esas contrarrelojes tan perfectas que disputan algunos equipos cuando son en terrenos mucho más llanos o mucho más favorables puesto que como decimos esta es una contrarreloj terriblemente técnica terriblemente difícil que obliga a constantes cambios de ritmo subidas, bajadas muchos repechos y eso evita lógicamente que los corredores puedan ordenarse con facilidad como lo harían en contrarrelojes de largas rectas como fue por ejemplo el año pasado que muchos tramos se disputaban a lo largo de una autovía y confirmando lo que les decía anteriormente Carlos de Andrés de que los corredores del equipo Mercatone 1 no parece que hayan llegado en su mejor estado de forma a este Tour de Francia salvo el velocista Silvio Martinello que ayer volvió a ocupar una de las primeras plazas hace unos instantes que ha llegado Adriano Bafi el hombre que ha conseguido 13 victorias a lo largo de la presente campaña y que ha perdido también muchos minutos con respecto a su equipo atención porque se acercan ya los hombres del loto sus cronos intermedios no han sido excesivamente buenos pero deben superar los del Mercatone y del Kelme ahí tienen van a hacer algo menos de una hora y 24 minutos los compañeros de Peter De Klerk que por el momento es el jefe de filas de ese conjunto líder actual de la clasificación de la montaña una hora 23 minutos y 55 segundos se sitúan en tercera posición los hombres del loto el equipo Telecom se ha colocado segundo en el paso por el kilómetro 45 lógicamente no han llegado aún los mejores equipos Lampre sigue siendo el mejor con 58-34 a 59 segundos Telecom a 1'18 el TVM que ya ha llegado a meta a 1'43 del loto equipo que acaba de llegar y a 1'43 también el 9 mile equipos que están marcando tiempos discretos así pues lógicamente van a ser batidos en sus mejores tiempos hasta el momento del Ampre y de Telecom los corredores del equipo del ZG a los que en este repecho se han quedado ya solo 6 corredores estaba perdiendo contacto también uno de ellos aunque de momento no ha habido ningún problema lógicamente en el caso de que un quinto corredor se quede los demás tienen que pararse no van a dejarle llegar en solitario hay que marcar el ritmo que puedan mantener como mínimo 5 corredores del equipo que disputa la contrarrenau lo que se está observando hasta el momento es una buena uniformidad en cuanto a los distintos pasos parciales no hay ningún equipo que esté sacando excesiva ventaja y que luego la pierda todo se está manteniendo de un modo muy regular ahí estamos viendo a los hombres que hasta el instante van marcando el mejor crono por el kilómetro 22 donde hace unos momentos acaba de pasar también el conjunto Jewish de Viarne Ries el quinto clasificado en el tour del año pasado su crono 29 minutos y 22 segundos para los hombres del Polpi se quedan a 45 segundos también lo mismo que los corredores del Polpi de Gianni Buño los del Jewish a 45 segundos de estos corredores del GBMG y atención porque los tres próximos equipos en pasar por ese kilómetro van a 22 ya van a ser los demás de interés para el público español Vanesto 11 y Mapey Clash por este orden van a ser los próximos equipos que pasen por el kilómetro 22 y ahí vamos a tener ya referencias importantes para conocer cuáles pueden ser las diferencias finales en esta larga e importante contrarreloj por equipos por el momento el Vanesto lleva 26 minutos de actuación así pues deben estar ya muy cerquita a pasar por ese kilómetro 22 ahí tienen a los integrantes del GBMG Johan Musio Carlo Bommans Davide Casani Alberto Eli Rolf Jarman Wilfred Peters Rolf Sorensen Flavio Bancela y Franco Bona un Flavio Bancela que fue campeón del mundo en la especialidad de 100 kilómetros contraron por equipos dentro del campo aficionado en los mundiales de Bilac del año 1987 un gran especialista también Flavio Bancela de este equipo dirigido por Giancarlo Ferretti que el año pasado ganó la contrarloj por escuadras de 81 kilómetros en la temporada 92 sin embargo los corredores del GBMG solo pudieron ser octavos a 59 segundos de los ganadores del Panasonic pero progresaron tremendamente entre la temporada 92 y 93 para hacerse con el triunfo con esos 5 segundos de ventaja sobre la 11 esta es la situación en el final de etapa donde hasta el momento han llegado 5 equipos con el Lampre primero a 1.40 el TVM a 2.09 el Loto a 3.26 el Mercatone 1 y a 3.29 el Kelme Avianca por lo tanto se están marcando unas diferencias bastante grandes entre los distintos equipos yo diría que van a ser superiores las ventajas a las que se obtuvieron el año pasado a pesar de ser sobre 81 kilómetros ahí están los alemanes del Telecom efectivamente un equipo que además llega al completo el primer equipo que llega al completo a este repecho final la parte más dura de este recorrido lo cual demuestra esos buenos tiempos que se está abarcando aunque atención porque por ejemplo en el kilómetro 45 el Pestina le ha avanzado en el kilómetro 45 el Lampre sigue siendo el mejor con 58 34 a 47 segundos se ha colocado el Pestina mientras que el Telecom queda a 59 segundos aunque lógicamente llegar con los 9 puede permitir también recuperar algo de tiempo en la parte final que quizá ya es algo más fácil los últimos 10 kilómetros aproximadamente se disputan prácticamente ya en una carretera absolutamente llana y eso puede favorecer a los corredores del equipo Telecom aquí en línea de meta el viento sigue siendo muy fuerte sopla de manera lateral se pasa prácticamente dos veces podríamos decir por línea de meta una al lado de la otra dos avenidas que están divididas por una parte central donde están las tribunas para el público es la instalación final aquí en la entrada del Eurotúnel donde esta tarde partirá el Tour de Francia para pasar a las Islas Británicas y cómo están mejorando su actuación en los corredores de Miguel Moreno los hombres del Festina sobre los años anteriores porque en la temporada 93 concluyeron en el puesto décimo séptimo a casi cuatro minutos de los mejores en la 92 fueron vigésimos también con casi cuatro minutos buen tiempo buen tiempo para Vanespo Vanespo pasa en efecto 28 minutos y 49 segundos a sólo 12 segundos en segunda posición de los hombres del GB las cosas empiezan a rodar bien para Indurain y los suyos efectivamente eso demuestra la importancia que había dado José Miguel Echavarriesta contra el reloj los componentes que ha traído aquí son muy muy buenos yo recuerdo haber comentado con Marino Echavarriesta durante la disputa de la Vuelta Asturias y a él le parecía importantísima por ejemplo la presencia de Melchor Mauri un corredor con el que era disputado contra relojes por equipos y decía que es de una gran ayuda para cualquier equipo junto con también la entrada de Erwin Nickboer que son las dos grandes novedades respecto al equipo del año pasado así pues muy buen tiempo muy buena actuación hasta el momento puesto que están a tan sólo 12 segundos del equipo que el año pasado consiguió la victoria en la contra reloj por equipos el chazal francés llegando a meta también con siete corredores el equipo que dirige Vincent L'Avenu y Lorain Biondi dos antiguos corredores franceses no demasiado viejos además Lorain Biondi hace dos años estaba corriendo en el profesionalismo y el tiempo que va a marcar el equipo del chazal en Becaconi un tiempo discreto muy lejos este 1'21'46 que sigue siendo el mejor del equipo L'Ampre Panadi a entrada en meta ya para los corredores franceses 1'25'25 a 3'39 del L'Ampre Panaria han hecho hasta el momento el peor registro de los seis equipos que han llegado Carrera el conjunto italiano del Carrera ha pasado también ya por el segundo tercio de la prueba efectuando el segundo mejor crono a 31 segundos efectuado por el equipo L'Ampre están manteniendo muy bien su referencia los hombres de Chiapucci los dirigidos por Sandro Quintarelli con respecto al L'Ampre que es el que hasta el momento ha completado la actuación y tiene las mejores referencias en todos los puntos lo mismo que los de el Festina y el Telecom que son los que momentáneamente de los que van cubriendo la mayor parte del recorrido están teniendo una mejor actuación pero hay que insistir en el primer dato importante que tenemos en el primer tercio de carrera 28 minutos 37 segundos para el GB segunda posición para Vanesto a 12 segundos y ahí tienen a los integrantes del conjunto del líder los hombres del GAN Roger Legy esperaba esta mañana estar entre los cinco primeros en esta contra reloj por equipos para intentar mantener alguna opción aunque va a ser difícil de que Chris Borman pueda entrar con ese mayot amarillo que luce en este momento en las islas británicas ahí tienen algunos componentes del equipo con la bicicleta Lotus por ejemplo Chris Borman ha decidido utilizarla mientras que vemos que los demás han optado por la bicicleta habitual y ahí tienen lo que les comentaba Ramón Pizarro esos 12 segundos de retraso de Vanesto respecto al GB 18 Motorola 27 Lampre Panaria y 39 el World Perfect así están las cosas en el primer tercio de carrera cuando dentro de muy poquito pasarán ya también los integrantes del Matei Class ahí estamos viendo a los hombres que dirigen Miguel Moreno y Bruno Russell en ese repecho lo más complicado en la carrera cada uno por donde puede primero dos luego otros tres luego uno suelto otro más atrás y eso que en el último registro efectuado el festín ocupaba la tercera posición con 47 segundos perdidos con respecto al Lampre ahí veíamos al director no sabemos si será Russell o Moreno que está intercalado en medio de los corredores y eso es a todas luces ilegal además intentando yo creo organizar un poco el equipo es absurda esa situación porque por ejemplo Stephen Hodge que va al último ahí descolgado ahora está sufriendo mucho y aquí adelante ya solo quedan cinco corredores lo cual lógicamente obligaría ya a que ninguno más pudiera quedarse descolgado y ven ya también como están sufriendo Jean-Claude Pagot y Roberto Torres estos dos hombres que tienen en sus pantallas por ahí Stephen Hodge y un poco más atrás los otros dos corredores que quedaban del conjunto festina Richard Viran y Pascal Herbe dos buenos escaladores junto con Luc Leblanc y Pascal Lino son los que están soportando mejor el paso de este duro repecho que se encuentra a tan solo 12 kilómetros y medio para el final de la contrarreloj por equipo seguimos esperando el tiempo de la 11 que ha de ser el próximo equipo en pasar por el kilómetro 22 posteriormente el Mapei Class recuerden que por ahí el mejor registro fue de 28 minutos y 37 segundos efectuados por los hombres del GBMG y que Indurain y los suyos hicieron el segundo mejor registro a solo 12 segundos de los italianos se acerca ahora ya el 9 mile Eastor Laser su tiempo va a rondar la hora y 24 minutos habrá que esperar que llegue el quinto hombre una hora y 24 minutos y dos segundos se sitúa en cuarta posición a dos minutos y 16 segundos del registro que sigue siendo bueno una hora y 21 minutos y 46 segundos para el Lampre y ahí estamos viendo de nuevo a los componentes del equipo integrado por Vierne Ries Vladislav Pobrik Guido Bontempi Darío Botaro Bruno Zendialta Giorgio Furlan Nicola Minali Piotr Grumov y Enrico Zaina 29-22 marcaron estos corredores por el paso del kilómetro 22 porque les ha dejado fuera de momento de las cinco primeras posiciones algo que no esperaba Manolo Sainz que ayer comentaba que este equipo también era uno de sus favoritos de cara a disputar esta contrarreloj y atención pasó en esto también 29-23 tiempo discreto para el conjunto de Manolo Sainz que como decíamos ya quizás algo inferior al del año pasado en esta contrarreloj por equipos además no la ha preparado tanto como la preparó el año pasado donde fueron segundos a cinco segundos del GB y además lógicamente el equipo también estará algo tocado de moral por esa grave caída de Lorange Alaber que como les comentábamos anteriormente también se recupera poco a poco después de la intervención que sufrió ayer en el hospital del pues han pasado los corredores que dirige Manolo Sainz con 46 segundos de retraso con respecto a los del GB MGE 46 segundos de retraso para los corredores de la 11 12 segundos de retraso para los de Vanesto ahí tiene al equipo Gantt parece que Luis Gorman en efecto tiene problemas con esa bicicleta tan aerodinámica que lleva se ha tenido que descolgar momentáneamente para comentar algo con su director ahí está algo en Vanillar llevan estas fijas especiales de la casa Mavic que también utiliza el equipo 11 son unas fijas que son regulables absolutamente en inclinación y en altura son unas fijas las más modernas que existen para sostener los Vanillaret esta tija por ejemplo permite que Chris Borman vaya tan inclinado hacia adelante en su bicicleta habrá necesitado la asistencia a algún mecánico yo creo que le han dado incluso una llave a él efectivamente se observen le han dado una llave a él él está haciendo algún ajuste en su bicicleta y ahí tiene que haber una sanción efectivamente por una cosa parecidísima a esa acción que hemos visto con Chris Borman le cayó un minuto de penalización el año pasado a Tony Rominger no se han dado con consideraciones el inglés la llave que se va a la cuneta y vamos a ver si se organizan de nuevo los hombres del conjunto del GAM que el año pasado efectuaron la decimosexta plaza a 349 de los del GB pero este año con la inclusión ahí de Chris Borman y sobre todo con el acicate que supone llevar el liderato pueden mejorar su actuación vemos repetida la acción en la que Chris Borman después de apretar la tuerca de la tija con esa llave la manda lo más lejos posible a la cuneta y ahí están los integrantes del carrera el último cronometraje segundo tercio de carrera daba a estos hombres la segunda posición a 31 segundos del conjunto Lampre y eso que están los justitos van 5 ahí uno más descolgado y tienen también problemas para ascender este es largo es largo es largo es duro el kilómetro se hace duro ahí ya sí sí sobre todo cuando se llevan ya 53 kilómetros de contra reloj afrontar un repecho como este hace difícil la organización de los equipos y habitualmente estamos viendo a todos ellos bastante descompuestos a la hora de efectuar la subida en este repecho Claudio Chiapucci Mario Mantoban Pulnikov Bertolini y Sber creo que son los 5 hombres que se mantienen en ese grupito mientras este corredor me parece también que es Mario Chiesa que está sufriendo ya incluso parecía haber entregado la toalla con lo cual no les va a quedar otro remedio a estos 5 corredores que llegar a meta efectivamente este es Sber el último es Púlnikov Mantoban el que va por la izquierda Chiapucci el primero y el otro creo que es Alessandro Bertolini seguimos esperando el tiempo del MAPEI debe ser ya debe faltar muy poquito porque si llevan ahora 28 minutos y 20 segundos de actuación o sea que dentro de muy poquito debe salir ya el cronometraje por este primer tercio de la prueba recuerden hasta ahí el mejor registro 28 minutos y 37 segundos para los italianos del GBMG los vencedores del año pasado se acercan otros italianos los del ZG Movili su tiempo que va a rondar también una hora y 24 minutos lo que los va a dejar en torno a la cuarta quinta plaza se hace en la tercera posición una hora 23.50 a 2.04 del registro marcado por el Lampre ahí tiene nuevamente al conjunto GAN con Chris Borman que incluso reclamaba un poco a sus compañeros que tenían que haber estado más atentos cuando él tenía el problema puesto que han seguido tirando él ha tenido que descolgarse para ir hasta el coche del equipo ahí ha dado una instrucción y ha sido un compañero el que le ha llevado la llave una vez él había entrado nuevamente dentro del bloque del conjunto siguen rodando con fuerza los componentes del conjunto que dirige Roger Legy que esperaba estar entre los cinco primeros en esta contrarreloj ha salido ya el tiempo del conjunto del Polti de Gianni Buño que ha mejorado bastante su actuación en este segundo tercio de carrera 58 minutos y 51 segundos hay un error en el cronometraje del Mapei Class deben ser 29 minutos y 3 segundos a pesar de que se nos ofrecen 49 minutos eso no es lógico cuando se hacen 22 kilómetros vamos a ver como bueno 29 minutos y 3 segundos y aún así sería bastante lo perdido por los hombres del Mapei Class en concreto 26 segundos con respecto a los del GBMG como les decía anteriormente el Polti ha mejorado bastante su actuación Gianni Buño y los suyos 58 minutos y 51 segundos por el segundo tercio de la prueba a solo 27 segundos del equipo Lampre cuando recuerden ellos estaban a 45 en el primer tercio volvemos a ver imágenes de Indurain y los suyos efectivamente recuerden 12 segundos tan solo perdidos con respecto al equipo del GB y mejorando ya superando el tiempo que ha conseguido el Mapei por ese kilómetro 27 observen muchas curvas muchos repechos mucha subida y bajada en esta contra reloj lo que obliga a hacer mucho más esfuerzo y a que cueste mucho más organizar el equipo observen ahí se ha quedado un poco descolgado Gerard Rue después de esa rotonda y está sufriendo para entrar de nuevo en el grupo de 9 corredores que siguen manteniendo el bloque del conjunto Miguel Indurain ahora que cierra el grupo tomándose un descanso como comentábamos al principio es importante la dosificación han de ser todos los corredores los que colaboren porque al final el recorrido se hace muy muy duro después de triunfar en la vuelta de Greg Lemon también acababa de tener problemas a la hora de meter un nuevo desarrollo se le encasquilló un poquito el cambio y tuvo también problemas para seguir el ritmo que ahora está imponiendo Chris Borman el líder recordemos ha habido variación en el segundo tercio de la prueba el equipo Motorola ha marcado momentáneamente el mejor registro con 57 minutos y 38 segundos la segunda plaza es para el Ampre a 56 segundos a 1.13 está el Polti a 1.27 el Carrera y a 1.35 el World Perfect y vaya impulso Carlos y Paco que le está dando Chris Borman a su equipo yo creo que es un poco exagerado lo que está haciendo Chris Borman porque algunos de sus compañeros lo estaban pasando francamente mal incluso algunos tenían que levantarse del sillín para poder seguir el ritmo de Chris Borman que desde luego los ha puesto en fila de uno y a trabajar Chris Borman es un gran especialista y en esa zona de llano ha luchado con fuerza y veían también que es el único corredor del equipo que lleva disputando la contrarreloj con la bicicleta Lotus es una bicicleta un tanto especial una bicicleta con la que se va muy inclinado hacia adelante y una cosa es usarla para un prólogo de 7 kilómetros y otra cosa es usarla para una contrarreloj de 66 hay que estar muy preparado hay que haber entrenado mucho porque es una posición muy diferente a la habitual sobre la bicicleta y eso puede provocarte dolores de piernas al día siguiente si el cambio en el estilo y en el golpe de pedal es muy diferente puede resultar muy peligroso el que Chris Borman quiera llegar a las islas británicas como Mayotte Amarillo del Tour de Francia puede resultar peligroso para su equipo porque como dice Carlos Dendrés puede matacar materialmente a sus compañeros como siga tirando como le estaba haciendo anteriormente es importante que Chris Borman tire pero debe de regular lo mismo que ha hecho Indudain con Vanesto y el Prestina que llega con 6 corredores a meta Pascal Herber Roberto Torres Pascal Lino Luc Leblanc Jean-Claude Bagot son los hombres que llegan a meta por parte del equipo que dirigen Miguel Moreno y Bruno Roussel van a hacer un buen tiempo no van a poder superar el tiempo del equipo Lampre pero van a estar cerca del tiempo marcado por el Telecom en la segunda posición efectivamente segundos el equipo Festina después de ser el noveno equipo que entra ya en línea de meta hay novedades segundo tercio de carrera pasó el GBMG con el mejor crono 57 minutos y 26 segundos mejora en 12 segundos el que había hecho anteriormente el Motorola a 1.08 en tercera posición se queda el Lampre a 1.25 los hombres de Gianni Buño y a 1.39 los compañeros de Chiapucci son las 5 primeras plazas por el segundo tercio de carrera hacia donde poco a poco se van acercando también Indurain y los suyos precisamente Indurain era el corredor que estaba llevando el peso del equipo en estos momentos por la cola Rue Vicente Aparicio José Ramón Uriarte Wimisboer y Melchor Mauri los 5 hombres que van al final y perdón Miguel Indurain que ha finalizado ya su relevo vean como va retrasándose ahora sí que va en una formación bastante buena de contrarreloj el conjunto Vanesto que recuerdo está siendo hasta el momento el segundo mejor en la disputa de esta contrarreloj por equipos del Tour de Francia ahí está lo que les decíamos anteriormente esa es la clasificación y lo que hay que destacar es que si los hombres de Vanesto mantienen más o menos la referencia sobre lo que ha habido el primer tercio perderían en torno a medio minuto sobre el GBMG y eso supondría que en estos momentos Miguel Indurain estaría aventajando en un minuto y un poquito más a Buño y un poquito más aún a Claudio que a Pucci en un minuto y quince segundos aproximadamente pero eso será dentro de aproximadamente ocho o nueve minutos cuando pasen los hombres de Vanesto por el segundo tercio de carrera cuando podremos confirmarlo de todos modos tal y como va la cosa está rodando esta contrarreloj por equipos decisiva va a ser decisiva en el desarrollo final del Tour de Francia muy bien para Indurain que recuerden en el primer tercio de carrera aventajaba al equipo de Toni Rominger en catorce segundos el Polti se ha colocado segundo después de pasar por el kilómetro 53 a tan solo cuatro segundos del Lamprex y pues va progresando es fácil pensar que Polti va a realizar el mejor tiempo cuando cruce la línea de meta aquí en la entrada del Eurotúnel y el motorola atención porque llega también al kilómetro 53 un equipo que está marcando siempre los mejores tiempos hasta que llega el GB que va por detrás de ellos justo por detrás de ellos además y los está superando siete corredores que lleva en estos momentos el motorola habrá que estar muy atento al motorola lo decía antes no solo por la contrarlau por equipos que está haciendo en estos momentos sino además porque ese hombre que está tirando observen como Leis Armstrong está tirando de sus compañeros es un corredor que casi nada ha hecho durante esta temporada y ha preparado casi exclusivamente el Tour y es sin duda alguna el futuro uno de los hombres del futuro del ciclismo mundial ya lo ha demostrado en más de una ocasión hay que estar atento a Motorola y atento a Leis Armstrong está fresco Armstrong está subiendo muy bien en este repecho aunque vean el motorola evita los tirones porque saben que quedan un kilómetro hasta llegar a la línea de meta y cuantos más corredores se mantengan mucho mejor ahí vemos a uno de los miembros del equipo que va descolgado mientras Armstrong sigue siendo junto con Sean Jade los que están marcando ahí está lógicamente también Álvaro Mejía este sí que no le pueden dejar descolgado un equipo con líder sí que tiene ya otras obligaciones y debe estar siempre pendiente del colombiano en este caso Álvaro Mejía pero como mínimo el motorola tiene la suerte que Álvaro Mejía es un buen contrarrelojista sobre todo para lo que han hecho los colombianos siempre en esta especialidad Lance Armstrong que ha renovado con su equipo después de algún periodo de duda para las próximas temporadas es uno de esos representantes de la nueva generación de los años 70 donde también están Bertín, Pantani, Bartoli, Ferrigato, Abraham Olano, Mikkel Zarrabeitia el que abandonó en la primera etapa Wilfred Melissen y atención porque se acercan ya los compañeros de Claudio Chiapucci los hombres del Carrera van a superar el tiempo ya lo han hecho de hecho del Lampre una hora 22 minutos y 20 segundos ahora para los compañeros de Claudio Chiapucci que llega con lo justo los cinco hombres que llegan justo en una hora 22 minutos y 27 segundos en cualquier caso segundos a 41 segundos del tiempo efectuado por el Lampre el GAN tiempo por el primer tercio 29 minutos y 13 segundos se quedan a 36 segundos del registro efectuado por el GBMG pues en estos momentos el líder es Miguel Indurain el líder del Tour se pondría de amarillo Miguel Indurain efectivamente aunque Chris Goldman ese hombre va a intentar que no lo consiga de la verdad se quiera se lo que se letra siữ un periodo en el año cuando se lo has se lo has se lo has il día se lo ha se lo ha se lo has se lo has Gracias. 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 5802 para Vanesto. Ha perdido algo el equipo Vanesto puesto que en el primer paso era 6 segundos mejor que el conjunto Motorola. En cambio ahora pierde 24 segundos respecto al tiempo también del equipo norteamericano que parece que ha sabido mantener mejor, regular mejor las fuerzas. Y en ese segundo paso pues Vanesto se queda ya a 36 segundos del tiempo del GM. Lo importante va a ser ahora lógicamente esperar a ver qué tiempo realiza el MAPEI CLAS. esperemos que no haya confusiones como anteriormente cuando les daban 49 minutos hemos entendido lógicamente que era el ordenador y que era 29.03 el tiempo de los corredores del equipo del MAPE y faltarán pocos minutos pues para que pasen por ahí los corredores de Juan Fernández mientras seguimos viendo la 11 por cierto que antes ha perdido algo Anesto pero me parece que también ha perdido algo la 11 aparte de Ayalaver porque tenían que ir 8 corredores y van 6 eso quiere decir que dos hombres se han quedado por detrás y a ese ritmo lo pueden pasar francamente mal Rincón es uno de ellos, no está ahí en ese grupo lógicamente eso tampoco preocupa demasiado a Manolo porque el colombiano en ningún caso podía luchar por la clasificación general sino que para él el objetivo va a ser ganar alguna etapa de montaña como ya realizaron el año pasado en PAL en el Tour del 93 si pero ese ritmo el problema no es que Rincón, el problema de Rincón puede ser que el hombre se quede muy solo supongo que el otro compañero se habrá quedado con él para acompañarlo, no vaya a ser que se quede fuera pues el que falta ahí además de Rincón me parece que es Neil Stephen serían las dos ausencias del conjunto de la 11 que se está acercando también al paso por el segundo tercio de la prueba llevan ya algo más de 50 minutos de actuación los hombres que dirige Manolo Saiz como cada día les recordamos que dentro de muy poquito vamos a pasar esta transmisión de la tercera etapa del Tour de Francia cuarta jornada de competición a la primera cadena de televisión española veíamos una referencia de cómo están las cosas momentáneamente segundo tercio de carrera GBMG mejor tiempo segundos a 12 segundos en Motorola tercer puesto para Vanesto a 36 segundos la cuarta plata para el Ampre a 1'08 la quinta para el Jewis a 1'13 y este hombre Chris Borman que junto con el resto de su equipo en el primer tercio de la prueba había perdido 36 segundos sobre los hombres del GBE y lo que es más importante para la afición española 24 sobre el Vanesto de Miguel Indurain lo que supondría que en estos momentos caso de mantenerse las cosas así tendríamos al final de la etapa a Miguel Indurain vestido de amarillo efectivamente porque recordemos las diferencias en el general Borman es primero Indurain segundo a 15 segundos Rominger a 19 Ludwig a 20 y Abdushaparov a 21 mientras Zule por ejemplo queda ya a 22 segundos pues lógicamente ahí en esos primeros puestos sobre Indurain Rominger y en algún caso Alex Zule podrían tener alguna incidencia en la clasificación general final del Tour de Francia pues justo con la llegada del equipo Polti a la línea de meta saludamos ya a los espectadores de la primera cadena de televisión española y cuando vemos también al equipo Jewis superando ya este duro repecho que está situado a tan solo 12 kilómetros ya para el equipo Jewis y hay que informar a los espectadores de la primera cadena que en estos momentos tal y como va desarrollándose esta etapa contrarreloj por equipos de 66 kilómetros cuando ya los corredores están marcando diferencias Miguel Indurain sería el maillota amarillo porque el equipo GAM está distanciado lo suficiente para que Miguel Indurain se vistiera el amarillo de continuar todo de esta forma ¿no es así Ramón Pitarro? Así es, en el primer tercio de carrera el conjunto del GBMG marcaba el primer tiempo con 28 minutos y 37 segundos la segunda plaza para el Barresto a 12 segundos los hombres que tienen ahora en pantalla los integrantes del GAM se quedaban a 36 segundos hay que destacar también que el mapey class de Tony Rominger perdía 26 segundos ello supone que Indurain en ese primer tercio de carrera llevaba 14 segundos de ventaja sobre Rominger y 24 sobre Chris Borman como quiera que el Navarro está a 15 segundos en la clasificación general del inglés del equipo GAM tendríamos a Miguel Indurain vestido de amarillo de continuar las cosas así al término de esta contralop por equipos es la situación de las cosas en el segundo tercio por ahí de los equipos que están luchando por la clasificación general tan solo ha pasado el Banesto con un retraso de 36 segundos sobre el GBMG han perdido 24 segundos en la última referencia Indurain y los suyos y en cuanto a conjuntos que han llegado lo más importante por el momento ha sido la llegada del Polti de Gianni Buño y de Amolidina Duyaparov que con 1 hora 21 minutos y 54 segundos llevan la segunda posición a 8 segundos del conjunto Lampre que de los equipos que han llegado es la escuadra que mejor crono ha efectuado el tercer tiempo lo lleva al World Perfect con 40 segundos perdidos a 41 segundos el carrera y a 1.10 el Festina excepcional el trabajo de Chris Borman en esta contrarreloj está llevando a sus compañeros a un ritmo altísimo han podido observar como al corredor que le tocaba hacer el relevo en un momento determinado concretamente a Gubenú ha pedido a su compañero Colotti que pasara porque él no podía entrar a ese relevo al nivel que se estaba corriendo paso de la 11 por el segundo tercio de carrera 58 minutos y 55 segundos ahí están los integrantes de Manolo Saez que sigue perseguido por una especie de maldición en esta prueba del Tour de Francia cuando no es una cosa es otra siempre problemas para los hombres de Manolo Saez que como les decía han hecho un tiempo de 58 minutos y 55 segundos con 1 minuto y 29 segundos perdidos sobre el GBMG atención al tiempo de Motorolog va a ser un buen tiempo y hay que tener muy en cuenta a este equipo norteamericano efectivamente están realizando una buena contrarreloj eran segundos en el último punto que teníamos cronometrado y efectivamente van a superar el tiempo del Lampre Panaria que ha sido el tercer equipo en salida así fue hace ya mucho rato que estaba marcando el mejor tiempo Songeis en cabeza pero atención porque va a ser Bernice es el que marca el tiempo 1'20'37 1'09' mejor que el tiempo marcado por el equipo italiano del Lampre Panaria los corredores del Motorola que suelen hacerlo bien y atención porque ahí estaba Néstor que llega con 7 corredores no está mal a esta zona dura del repecho por la que están atravesando en estos momentos Mentor Mauri Nizboer José Ramón Uriarte Miguel Indurain Marino Alonso y Gerard Rue creo que son los 7 corredores que están en estos momentos en la formación Vanesto que está a punto de pasar por ese kilómetro 53 y medio donde establece la organización el último punto de cronometraje ahí está en efecto el conjunto del Navarro lo están haciendo bastante bien los compañeros de Miguel Indurain y el propio Miguel recuerden que en el último cronometraje pasaron con 36 segundos perdidos sobre el GBMG vamos a ver cuál es el tiempo final que efectúan al término de esta ascensión desde aquí les quedarán 12 kilómetros y medio para la llegada y recordemos que ahí con una hora está ya en la hora recordemos que en la cima de esta subida el mejor crono está establecido por el GBMG con una hora 6 minutos y 47 segundos por el momento llevan una hora y 7 minutos los hombres de Miguel Indurain acercándose paulatinamente a la meta lo han hecho con un tiempo superior a la hora y 7 minutos pero yo creo que van a mantener si es que no han bajado su desventaja con respecto al GBMG y ahí están los compañeros de Toni Rominger Toni Rominger que se ha traído aquí mejor dicho Juan Fernández que se ha traído aquí al propio Toni a Gianluca Bortolami a Federico Echave Nico Emons Fernando Escartina Arsenio González George Muller Abraham Olano y Johnny Caga estamos a la espera del tiempo oficial del equipo Varesto por ese paso del kilómetro 53 y medio queda ya poco para meta además a partir de ahí el trenero ya es más favorable hay un par de kilómetros aproximadamente de bajada y posteriormente ya es todo llano hasta llegar aquí a la meta a la línea de meta del Eurotúnel los hombres del MAPEI mantiene en ese grupo a ocho corredores así pues tan solo ha perdido a un corredor y observen Francis Moró el corredor uno de los grandes especialistas habrá trabajado muy duro siempre hay estrategias en las contrarrelojes por equipos y probablemente le haya tocado desgastarse al máximo en la primera parte de la contrarreloj al corredor francés del equipo GAN que está perdiendo contacto con respecto a sus corredores vean ahí como ya va sufriendo en ese repecho el corredor Francis Moró que posteriormente ha quedado descolgado del resto de sus compañeros una hora siete minutos y nueve segundos para el Vanesto a doce kilómetros y medio para la conclusión estaría ahora situado en la tercera plaza a veintidós segundos del GBMG y tal y como les decía habían mejorado su desventaja con respecto a los italianos de Giancarlo Ferretti por lo tanto una actuación que empezó muy bien que luego han tenido un pequeño bajón para recuperar energía sin duda y afrontar la parte final de estos 66 kilómetros de contrarreloj por equipos en las mejores condiciones efectivamente todos los directores sabían que iba a ser muy muy importante esta contrarreloj conocían bien el recorrido y por eso probablemente José Miguel Echavar y José Bionce B habrán frenado un poco a los corredores de Vanesto a los componentes del equipo para llegar con fuerzas a ese último repecho que es la parte más dura y difícil de la contrarreloj esa es la situación a sólo 12 kilómetros y medio para la conclusión pero atención porque también están mejorando sus prestaciones los hombres del MAPEI que han pasado por el segundo tercio de la prueba con un tiempo de 58 minutos y 10 segundos a sólo 8 segundos del registro efectuado por el Vanesto por lo tanto segundo tercio de carrera el mejor tiempo para el GBMG a 12 segundos Motorola a 36 segundos Vanesto a 44 segundos MAPEI a 1'08 Lampre y atención porque está llegando a meta los corredores que van a marcar a mejor tiempo a marcar el mejor tiempo han sido los mejores en todo momento llegan 6 corredores del conjunto del GBMG entre ellos Franco Buona fácilmente reconocible sin el casco que llevan todos sus compañeros y ahí tienen como pueden ver van a conseguir el mejor tiempo pero no les va a sobrar mucho respecto del tiempo que han marcado los corredores del equipo Motorola que han realizado sin lugar a dudas también una gran contrarreloj 50 metros para el final van a ser los mejores una hora 20 minutos y 31 segundos a tan solo 6 segundos gran progresión también del Motorola porque en el primer punto perdían 18 segundos con respecto a los corredores del equipo que ve a los que ya va a ser difícil que nadie les arrebate esta victoria por los tiempos que estamos viendo y que por lógica pues va a ganar por dos años consecutivos la contrarreloj por equipos del Tour de Francia cosa que no es nada nada fácil tiene mucho valor lo que van a conseguir los hombres de Giancarlo Ferretti y ahora nos toca esperar a ver el tiempo del conjunto de Miguel Indurain también de la 11 como es natural pero sobre todo de Mappé por lo que se refiere a Tony Rominger y las diferencias que puede haber desde Manolo Saiz los corredores de la 11 los problemas de Moral fundamentalmente tenidos como consecuencia del abandono de Logangial a ver muchísimos problemas los que se le están acumulando al técnico Canta ahora a lo largo de estos kilómetros de contrarloj por escuadra porque estamos viendo en la ascensión del kilómetro 53 y medio como el propio Eric Creukin tiene problemas para mantener el tiempo de sus compañeros ahora en efecto se trata de Alberto Lenis Barruti al que no puede seguir la marcha que está imponiendo Alex Zule y tan solo están los 5 justos que dan el tiempo por lo tanto se tienen que ir esperando unos a otros y qué cantidad de problemas se están teniendo los hombres de la 11 a lo largo de la etapa de hoy recordemos ahora sale el tiempo también del Castorama por el segundo tercio de carrera 58 minutos y 7 segundos y ello hace ver que todavía la actuación de los corredores del Matei que ha sido mejor en este segundo tercio porque eran aventajados anteriormente por los hombres del Castorama y ahora ya casi tienen el mismo tiempo 58.07 para los hombres del Castorama con Armando Las Cuevas y Thierry Marí como aspirantes a alcanzar el jersey amarillo que por el momento sería virtualmente para Miguel Induraine ese es Nico Emons que también se ha quedado descolgado del grupo del Matei Clash anteriormente hemos visto los problemas que tiene el equipo de la 11 los hombres de Manolo 6 tenían problemas pero también hemos visto como Alex Thule estaba encabezando el grupo de T5 que son los que puntúan naturalmente marcan el tiempo al final con mucha fuerza y además con ganas de seguir tirando de sus compañeros y eso no deja de ser importante que el suizo esté en buena forma es importante que el suizo esté en buena forma pero ahí es muy peligroso llegar con 5 corredores justitos cuando quedan aún 12 kilómetros para el final de la contrarreloj por parte del equipo de la 11 va a ser que también haya que dosificar porque hemos visto a Lehanis y a Eric Breukin sufrir bastante en este largo repecho y ahí tienen los componentes del equipo GAN mientras vemos ahora las referencias en el kilómetro 66 y medio final lógicamente de contrarreloj con Motorola segundos y segundos el Lampre a 1.15 el Poltia a 1.23 y World Perfect a 1.55 por ahí aún se van a colocar como mínimo Vanesto, Mapei, Castorama entre esos 5 primeros puesto que esas son las referencias que van dando los tiempos intermedios que van marcando esos equipos los corredores del líder de Chris Borman que está realizando una auténtica exhibición en esta contrarreloj por equipos del Tour de Francia como sigue así casi casi está haciendo la contrarreloj él solo está tirando tiene mucho interés en llegar a su tierra como dice de amarillo y lo está demostrando el corredor está haciendo el que más esfuerzo está poniendo el corredor que mejor está sabiendo mantener el ritmo lógicamente también es verdad él luego ya no va a tener prácticamente nada a hacer a partir de aquí por eso está echando el resto está rodando un ritmo fortísimo y ahí arrueda lógicamente aunque también hay que tener esfuerzo pues siempre se va algo más cómodo a 12 kilómetros y medio para el final los hombres de la once pierden casi dos minutos con respecto a los del GBMG ahí están los integrantes del Matei Class que también se quedan con los cinco justos otro más que se queda descolgado lo mismo que un integrante más de los que dirige Juan Fernández el grupo formado por cinco corredores podemos distinguir ahí a Tony Rodinger y a Abraham Olano los mayores especialistas que tiene Juan Fernández y se acerca el Gewiss Valan el siguiente equipo a los italianos serán los compañeros de Miguel Indurain los hombres de Banesto el tiempo para el Gewiss una hora veintiún minutos y treinta y tres segundos se quedan en la tercera posición una hora veintiún minutos y treinta y tres segundos a un minuto y dos segundos del registro efectuado por el GBMG y habrá que estar adentos porque el próximo equipo en llegar a línea de meta es el conjunto de Miguel Indurain habrá que ver el tiempo que marca el conjunto y Juan hemos visto pasar también ya a Banesto por lo que podríamos denominar contrameta y ahí tienen a esos cinco corredores Justito Justito se va a quedar por ahí ha pasado con muchos más corredores Banesto para afrontar esos doce kilómetros y medio finales aunque vamos a ver si ese otro corredor que va algo descolgado tiene aún alguna posibilidad de entrar en el grupo están Rominger Bortolami Chávez Cartín y Olano están ya prácticamente a punto ahí tienen el momento de coronar el paso de este pequeño repecho conocido como Kat Lagnès y atención porque los hombres del GAMG siguen perdiendo corredores Chris Bormann está rodando muy 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 deprisa han perdido ya Francis Moreau ahora se queda Thierry Gouvenu y el otro el hombre que va por delante me parece que Jean-Claude Colotti así pues sigue perdiendo unidades el equipo que dirige Roger Legy supongo que le habrán dicho a Wormann que tiene que llegar acompañado de cuatro hombres de su equipo porque el ritmo que está poniendo se va a quedar solo pues así es tendrá que afinar un poco porque si no en esa defensa que está haciendo del liderato Chris Bormann puede hacerle un auténtico destrozo a su equipo y falta el repecho les falta todavía mucho recordemos que todavía no han llegado al segundo tercio de carrera aunque les queda ya bastante poco para efectuar ese paso quienes han pasado ya a 12 kilómetros y medio para el final son los hombres del MAPEI clase una hora siete minutos y veintidós segundos por lo tanto en estos momentos trece segundos la ventaja de Miguel Indurain sobre Tony Rominger así están las cosas cuando se acercan los hombres del MAPEI clase hacia la parte final a sus compañeros y se ha quedado solo con cinco antes del repecho y atención porque tenemos ya en la recta final a los seis componentes del equipo Vanesto lógicamente entre ellos se encuentra Miguel Indurain que van a cubrir los últimos metos de esta contrarreloj por equipo ahora mismo llevan una hora veinte minutos treinta y tres segundos treinta y cuatro los hombres de Vanesto a punto están de llegar al final en esta contrarreloj por equipo han superado ya el tiempo que ha marcado el equipo TV como mejor tiempo ahí lo tienen pero van a realizar una gran contrarreloj los corredores de Vanesto cruzan ahora línea de meta uno veinte cincuenta una hora veinte minutos cuarenta y nueve segundos al final dieciocho segundos tan solo han perdido con respecto del equipo del TV lógicamente pues han recuperado respecto al último punto kilometraje que cronometrábamos han recuperado tres segundos de esos doce kilómetros y medio finales y ahí vemos ahora los corredores del Castorama con siete componentes pero Jackie Durant el campeón de Francia se acaba de quedar así pues llega muy entero también a la parte final el conjunto Castorama y nos toca esperar al conjunto de la once que perdía bastante tiempo a ver si ha conseguido recuperar en el último tramo algo del mismo en el último tercio de carrera los hombres del Vanesto han recuperado la mitad del retraso que llevaban con respecto a los del GBMG ahí estamos viendo a Jackie Durant que pierde comba con el resto de sus compañeros ha pasado el GAN de Chris Borman del líder por el segundo tercio de carrera las cosas se comprimen enormemente porque el GAN ha hecho 58 minutos y 15 segundos es decir 13 segundos más tan solo que el Vanesto de Miguel Indurain que recuerden está a 15 segundos en la clasificación general por lo tanto en el segundo tercio de carrera Chris Borman que está haciendo un esfuerzo sobrehumano tirando del resto de sus compañeros a lo largo de estos kilómetros que llevan disfrutados los hombres del GAN ha recuperado el liderato que perdía en el primer tercio recuerden que por ahí Vanesto aventajaba a GAN en 24 segundos sin embargo ahora tan solo es de 13 segundos la diferencia entre uno y otro equipo por lo tanto Chris Borman tendría en estos instantes en la clasificación general tan solo dos segundos de ventaja con respecto a Miguel Indurain recuerden de todas maneras que antes de este duro repecho que acaban de cubrir ya los corredores del Castorama el equipo GAN se había quedado ya solo con cinco corredores lo cual puede ser muy peligroso y atención porque esto también es muy malo al equipo MAPE solo le quedan cinco componentes y acaban de sufrir un pinchazo esto es muy muy malo para el conjunto de Juan Fernández que vean como el mismo ha salido rápidamente para pegar el empujón a este miembro del equipo que ha perdido Comba me parece que es Fernando Escartín el corredor que ha perdido el ritmo en este pinchazo efectivamente Fernando Escartín le van a tener que esperar sus compañeros puesto que solo quedan cinco vean están ahí a lo lejos pero van a tener que ir regulando puesto que Fernando Escartín va a tener que entrar de nuevo entre los cinco componentes para poder marcar el tiempo en línea de meta y algo también muy peligroso el esfuerzo suplementario de Escartín cuando llegue a sus compañeros eso también lo puede pagar una hora 0731 el tiempo que ha marcado el Castorama que le coloca quinto en el paso por el kilómetro 53 a 44 segundos del GB que sigue siendo el mejor en todo momento vean ahí como se ha descompuesto el equipo han tenido que esperar a Fernando Escartín y vuelven a entrar ya los cinco para cubrir esos ocho kilómetros aproximadamente que les deben quedar hasta el final algo menos incluso probablemente hasta el final de esta etapa contra reloj por equipo pues así están las cosas en el segundo tercio de carrera GBMG mejor tiempo 57 minutos 26 segundos la segunda plaza para el Motorola a 12 segundos tercer puesto Vanesto a 36 segundos cuarto Castorama a 41 Matei Clas a 44 pero recuerden que a 49 segundos está el GAN es decir entre Miguel Indurain y Tony Rominger hay 8 segundos de ventaja a favor del Navarro de Indurain a de las Cuevas 5 segundos y lo que es más importante de Indurain del Navarro a Chris Bormann el líder 13 segundos ahí tenemos de nuevo a los integrantes del conjunto GAN les quedan 6 corredores ha entrado uno más en efecto ha vuelto a entrar un integrante más siempre con Chris Bormann al frente del resto de sus compañeros está dando un impulso tremendo se van a acercar dentro ya de muy poquito a la ascensión cuya cima está situada a 12 kilómetros y medio para el final y ahí van a tener que dar el todo de techo recordemos que por ahí pasó el Vanesto con un tiempo de 1 hora 7 minutos y 9 segundos es decir 13 segundos mejor que el Matei Clas de Tony Rominger y 22 segundos mejor que el Castorama de Armand de la Escuela y ahí es de suponer en esta cima donde el equipo GAN empezará a descomponerse porque lo que sí está claro es que Bormann no sube absolutamente nada tendrán que tirar de él y ahí es seguro que van a perder unos segundos que pueden ser muy valiosos para Indurain con el fin de hacerse con el Mayotte Amarillo efectivamente Chris Bormann ha hecho trabajar mucho muchos compañeros y observen ahí empieza ese repecho de algo más de un kilómetro kilómetro 200 aproximadamente vamos a ver cómo lo superan intentarán imagino mantenerse lo más compactos que puedan puesto que luego quedan aún 12 kilómetros hasta el final de la contrarreloj y han visto lo que ha pasado por ejemplo a Fernando Escárquez un pintazo y los demás a frenar pues por el momento no parece que se esté desarrollando mal la ascensión para los hombres del GAN ha pasado Chris Bormann a la segunda plata nos lleva ahora el realizador de la televisión francesa a ver la actuación de los corredores que dirige Cyril Guimar con este dorsal 111 tenemos a Armand de las Cuevas que este año ha obtenido tres éxitos en la presente campaña fundamentalmente la primera etapa contra el reloj que se disputó en el Giro de Italia Armand de las Cuevas es el hombre que mejor está en la clasificación general de los que dirige Cyril Guimar a 24 segundos de este corredor que lleva el jersey amarillo Chris Bormann que continúa teniendo problemas con el resto de sus compañeros se trata en concreto ahora de Greg Lemon de nuevo como ocurriera en un tramo de ascensión situada anteriormente que el estadounidense pasa muchos problemas para afrontar este tipo de subidas Edi Señer otro buen contrarrelojista que está llevando el ritmo y atención porque tenemos ya en línea de meta a los cinco componentes de la 11 un comentario también sobre las imágenes que veían del Castorama un equipo que iba en una formación que denotaba que el viento estaba soplando de derecha a izquierda según el sentido de los corredores en esos momentos cinco hombres pues del 11 con Alex Tule a la cabeza van a cruzar la línea de meta van a perder algo más de dos minutos dos minutos aproximadamente respecto al tiempo del equipo del GB que sigue siendo el mejor en esta línea de meta en tiempo final para los hombres de la 11 1,22,33,202 por encima del tiempo marcado por el GB y ahí tiene como Chris Borman iba revisando con la mirada cuantos compañeros quedaban ahí obsérvenlo pero están ya en la parte final del repecho los seis corredores han podido entrar de nuevo Greg Lemona al grupo afrontando ya los últimos 12 kilómetros de la contrarreloj uno de los integrantes del GAN que pedía la asistencia de su coche de equipo ahí estamos viendo de nuevo a los tomes del castorama con esta formación en diagonal ocupando en diagonal la calzada para favorecer su rendimiento con el viento en contra Jean-Philippe Toiwa el que ahora parece que tiene un pinchazo desde luego todo se le está poniendo bastante mal a Chris Borman a la hora sí, sí le queda ya el equipo justito y todo se le está poniendo muy mal al corredor inglés de 25 años Chris Borman para mantener su liderato una hora 7 minutos 44 segundos observen pierde ahora 35 segundos como consecuencia de esta parte más dura Chris Borman sobre Miguel Indurain que vuelve a ser por lo tanto el líder virtual de la carrera Jean-Philippe Toiwa que es el corredor que en principio opta a la general dentro del equipo GAN recuerden que fue el mejor francés el año pasado en el Tour de Francia y hoy pues que va a perder y algunos segundos para esta clasificación también puesto que ha quedado descolgado y ahí lógicamente mientras queda el 5 el equipo no va a esperarle el castorama está haciendo también una muy buena muy buena contra reloj recuerden que es el quinto por detrás de Bapey en el último paso que tenemos controlado en el kilómetro 53,5 y pierde tan solo 44 segundos respecto del GBMG que sigue siendo en todo momento el mejor equipo en esta contra reloj por equipos seguimos pues viendo esa clasificación con el GB que sigue siendo el mejor equipo en esta contra reloj y ahí las cámaras de la televisión francesa que siguen ahora seguían antes al equipo GAN ahora es el castorama los dos equipos franceses se van a hacer los últimos además en entrar en la línea de meta pancarta de 5 kilómetros ya tan solo para el equipo castorama y ahí tienen en cambio el GAN que va mucho más justito con 5 corredores pero sensacional sensacional el trabajo que está realizando Chris Borman llevando en todo momento el peso del equipo en cuanto a la carretera se dan y atención 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 pues ya tienen el problema se ha marchado en esta curva Eddie Señer y a este sí que ya le van a tener que esperar a este le van a tener que esperar es que no puede ser es enorme la velocidad que lleva Chris Borman tiene mucho interés en mantener el Mayotte Amarillo y sus compañeros y ahí está Mapei que va a llegar a la meta efectivamente entrada de Mapei Class en línea de meta últimos 300 metros para los compañeros de Tony Rominger vamos a ver cuál es el tiempo que continúan puesto que recordemos el año pasado la contrarreloj por equipos fue la tumba de Tony Rominger en el Tour de Francia llegan 5 los justitos recuerden han tenido que esperar a Fernando Escartín por ese pinchazo el propio Tony Rominger es el que está marcando el ritmo en estos kilómetros finales y el tiempo final para el conjunto de Juan Fernández 1.21.13 42 segundos por encima del tiempo que ha marcado el equipo del GB o sea han perdido 24 segundos al final respecto el conjunto Vanes hoy tienen a Fernando Escartín el corredor que ha pinchado y así pues se han cubierto las previsiones que hacían prácticamente los dos directores José Miguel Echavarri y Juan Fernández estaban de acuerdo en que alrededor de 30 segundos tenía que estar la diferencia lo que no sabían es cuál de los dos equipos iba a ser el mejor en esta contrarreloj pues bien Vanesto ha confirmado que efectivamente había traído un equipo pensando mucho 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 en el Tour de Francia y en esta contrarreloj por equipo y ha conseguido una gran prestación con corredores como Erwin Dichboer como Melchor Mauri lógicamente también como no como Miguel Indurain como Jean-François Bernard o como Marino Alonso precisamente vemos ahora la entrada en meta de Ramón González Arrieta con muchos minutos perdidos con respecto al resto de sus compañeros lógicamente como les comentábamos hay que esperar a saber exactamente cuál es el porcentaje que aplica la organización del Tour de Francia para el final de esta contrarreloj para conocerlos fuera de control el equipo el equipo Castorama es el que va a llegar a continuación después de que lo ha hecho el conjunto MAPE y CLAS con Tony Rominger que llegó a 24 segundos de Miguel Indurain eso quiere decir que esta contrarreloj por equipos se esperaba que hubiera unas pequeñas diferencias que hubieran diferencias pero que lo único que hace por el momento es ajustar la clasificación general habrá que esperar a nuevas etapas importantes tenemos una etapa también larga contrarreloj esta individual después una crono escalada para ver las grandes diferencias o las diferencias posibles entre los dos grandes favoritos en este Tour de Francia que son Miguel Indurain y Tony Rominger la próxima gran cita no va a ser otra que en los Pirineos porque aquí en esta contrarreloj por equipos este año tan solo ha habido una diferencia de 24 segundos favorable al corredor Navarro así es 24 segundos de Indurain sobre Rominger recordamos recordemos que el año pasado hubo un minuto y 54 segundos de ventaja ahí estamos viendo a Chris Borman que continúa al frente del grupo de hombres del equipo van cada vez más reducidos después de esos problemas que hemos visto anteriormente de uno de los integrantes todo están siendo dificultades para Borman que según el último cronometraje perdía 35 segundos con respecto a Miguel Indurain habrá que establecer exactamente los tiempos siempre es complicado establecer una clasificación general en este tipo de contrarrelojes en el caso de que Johan Busu haya entrado con el grupo del GBMG sería el corredor belga ahora mismo acaba de ser la entrada Oliverio Rincón si no me equivoco en la línea de llegada o sea que ha perdido muchísimo tiempo con respecto a sus compañeros así es mucho tiempo perdido por el corredor colombiano del equipo de la once se están acercando los ciclistas del castorama cuando pasan ahora John Muller y John Unzaga también descolgados del equipo de Tony Rominger y de nuevo volvemos a ver imágenes de los integrantes del equipo GAM recuerden que en la línea de meta el mejor tiempo sigue marcado por el GBMG con una hora 20 minutos y 31 segundos a 6 segundos el Motorola 18 el Banesto a 42 el Matei Clash a 1'02 el Gewis Miguel Indurain que va a sacar un buen partido de esta contrarreloj puesto que por ejemplo a Gianni Buño le ha metido 1 minuto y 5 segundos la llegada ahora se va a producir para los hombres del castorama que también van a hacer un buen tiempo superior al de el Banesto y también al del Motorola una hora 20 minutos y 58 segundos cuarta posición pues para el castorama una hora 20 minutos y 58 segundos a 9 segundos se ha quedado Armando en las cuevas del registro efectuado por Miguel Indurain y vamos a confirmar ya que tal y como se están dando las cosas el nuevo líder al término de esta contra los por equipos va a ser Johan Museu efectivamente acaba de entrar en la posición se lo hemos preguntado y nos ha confirmado que sí efectivamente ha entrado entre los cinco primeros del equipo GB así pues Johan Museu como ya consiguiera el año pasado hay que recordarlo también puede ser el nuevo líder de este Tour de Francia tienen al equipo GAN recuerden este problema esa penúltima curva prácticamente que hemos visto del equipo francés cuando Eddie Señer ha entrado demasiado fuerte ha tenido que frenar incluso ha sacado el pie del pedal automático para intentar evitar en lo posible la caída y aunque ha llegado a tocar con la valla después ha podido reintegrarse al equipo lógicamente habiendo perdido algo de tiempo ahí tenemos 18 segundos Miguel Indirain va a continuar en la segunda plaza de la clasificación pero ahora con 10 segundos de desventaja con respecto a Johan Museu probablemente incluso José Miguel Echavarri prefiera esta situación estar de líder exige muchas cosas perder mucho tiempo las metas hay que ir a podium hay que pasar el control antidoping y eso siempre ejerce algo más de presión y sobre todo de cansancio en los corredores entrando ya en esa última rotonda los corredores del GAN no penúltima no es la última puesto que hay una última rotonda en la que dan la vuelta y vienen en sentido contrario para finalizar aquí en la entrada en la boca del Eurotúnel está contrarreloj por equipos de 66 kilómetros que habrá sido quizá menos decisiva de lo que esperaban los directores deportivos puede decirse que había mucho miedo a priori a lo que pudiera pasar en esta contrarreloj por eso por ese miedo sin duda la han preparado a conciencia todos habían visto la contrarreloj antes de disfrutarla incluso se desplazaron exclusivamente para ver el recorrido y ver el tiempo que podía hacer el viento como sopla siempre en esta en esta localidad y por lo tanto incluso cambiaron corredores que tenía previsto en un principio no venir al Tour pero que después los incluían en el equipo para hacer exclusivamente esta contrarreloj por equipos puede ser el caso del mismo Abraham Olano en el MAPE esta sí esta última rotonda que les hablábamos ahí observen dan la vuelta y vuelven ya en sentido contrario a partir de ahí les queda aproximadamente kilómetro y medio para finalizar a los corredores del GAN su participación en esta contrarreloj por equipo siguen los cinco corredores los cinco miembros del equipo y siempre Chris Borman marcando el ritmo en la primera posición ha realizado una gran contrarreloj lógicamente a él le movía mucho la ilusión esa intención que tenía de entrar en Gran Bretaña con el mallote amarillo pero que difícilmente lo va a conseguir gracias a la gran gran contrarreloj que ha realizado el equipo del GB que recuerden va a ganar por segundo año consecutivo la contrarreloj por equipos del Tour de Francia dos kilómetros ahora para los corredores franceses del equipo GAN pues que pena para Chris Borman que desde luego ha hecho una defensa de su liderato realmente heroica que ritmo ha impuesto al resto de sus compañeros que han tenido muchísimas incidencias a lo largo de los 66 kilómetros de recorrido en esta contrarreloj por escuadras siempre la mayoría del tiempo ha estado Chris Borman en la posición que ven ustedes ahora no en vano él es uno de los mejores especialistas del mundo en la lucha individual contra el crono fue el plusmarquista de la hora está todo preparado ya para el GB ya está entrando en el podio a Johan Musi y el GB recojan los éxitos de este su segundo triunfo consecutivo en una contrarreloj por equipos del Tour de Francia el año pasado ganaron con 5 segundos de ventaja sobre la 11 esta vez lo van a hacer lo van a hacer con 6 sobre el Motorola y 18 sobre el Vanesto importantes esos 24 segundos de adelanto que ha cogido Indurain sobre Tony Rominger que también en Navarro ha alcanzado un minuto y 5 segundos de ventaja sobre el Polti de Gianni Buño y 1.18 sobre el carrera de Claudio Chiapucci se está acercando Chris Borman y los 4 hombres que han conseguido mantener el ritmo infernal impuesto por el corredor inglés de 25 años a esta línea de meta cuando llevan ya una hora 21 minutos y 22 segundos por lo tanto el liderato ya asegurado para Johan Moseum que tenía 23 segundos de retraso en la general sobre Chris Borman han acusado el esfuerzo al final los corredores del equipo que como pueden ver van a finalizar la contrarreloj con un tiempo de 1 hora 21 minutos 48 segundos a 1.17 del mejor tiempo marcado por el GB con lo cual repiten lo que ya consiguieron el año pasado en Canamara la posición de líder a su sprinter a ese corredor que da muy buenos resultados también durante las clásicas de primavera Johan Moseum vamos a ver si pasa como el año pasado que posteriormente perdió ese mallot amarillo en la contrarreloj individual del Lac de Madén donde lo consiguió Miguel Indurain realmente gracias